El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana viene desarrollando una serie de actividades en relación a promover los bionegocios. En este caso el tema de las mariposas es un tema sumamente importante que ha acogido a esta institución para promover actividades de crianza de mariposas, con financiamiento de un cadro y con el soporte técnico y económico del instituto. En este caso nosotros estamos promoviendo la crianza de mariposas con algunas comunidades y esto es sumamente importante porque las mariposas no solamente son un elemento para promover la educación ambiental con los colegios, universidades y la población en general, sino que la crianza de mariposas se genera como una actividad productiva porque los mercados internacionales en estos momentos están demandando pupa de mariposas, alas de mariposas en artesanía y otra serie de actividades. Esperamos pues que estos avances científicos que hace el IAP en diferentes especies nos conecte directamente con las comunidades y con el mercado nacional e internacional. VATUS POLIDAMAS POLIDAMAS VATUS POLIDAMAS Es una mariposa tropical con amplio rango de distribución en el continente americano. Esta mariposa se alimenta del néctar de las flores. Algunos machos fueron observados alimentándose de los minerales del suelo cuyos componentes son necesarios para madurar sexualmente. Las larvas de VATUS POLIDAMAS POLIDAMAS se alimentan de varias especies de plantas de la familia Aristoloqueacea. En Iquitos, Perú, las larvas fueron halladas en plantas de Aristoloquea argironeura, conocida localmente como Huamcausacha, y Aristoloquea iquitensis, denominada Hufeija. Ambas son lianas cultivadas en el Jardín de Plantas Medicinales del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, con uso tradicional y comercialización en la ciudad de Iquitos. La cópula o apareamiento es un proceso muy prolongado. Puede durar más de 24 horas. La hembra ovipone en los brotes y tallos, y en ocasiones lo hace sobre el haz y en vez de las hojas. Los huevos son esféricos, amarillos, con 7 a 9 estrías poco pronunciadas. Miden 1.18 milímetros de diámetro. La larva nace al cuarto día. El periodo de emergencia de la larva dependerá de las condiciones que existen en su entorno con respecto a sus depredadores. Si se siente amenazada, este proceso se prolonga. Su coloración es marrón claro con cabeza negra y abundantes setas negras en el cuerpo. Su primer alimento es la cáscara del propio huevo, pues en ella adquieren el nutriente básico que le permitirá desplazarse por la planta en busca de los brotes que es su alimento inicial. La larva pasa por 5 estadíos. Se alimenta de hojas y tallos. Su color es marrón oscuro. Al pasar los días, la larva muda de color adquiriendo una tonalidad guinda. La longitud máxima alcanzada fue de 46.7 milímetros. La prepupa es crema a marrón oscuro, encorvada, y se adhiere fuertemente al sustrato. El periodo de esta fase dura entre 1 a 2 días. La pupa es de coloración variable, verde olivo a marrón claro. Mide 29.8 milímetros. Este estadío dura 14 días. Pasados los 14 días del empupamiento, nacen los adultos. Pasados los 14 días del empupamiento, nacen los adultos. Pasados los 14 días del empupamiento, nacen los adultos. Ellos nacen con las alas plegadas. Inmediatamente, después de nacer, buscan las partes altas para estirar sus alas. Este momento es crucial para ellos. Un mal movimiento y cae a romperse las venas de sus alas, y éstas quedarán atrofiadas para siempre, siendo presa fácil para los depredadores. El estiramiento de las alas dura 10 minutos, y el endurecimiento entre 45 minutos a una hora aproximadamente. No existe dimorfismo sexual. Es decir, los machos y hembras adultos presentan apariencias similares. La duración del ciclo de huevo a adulto fue de 29 a 38 días en condiciones de laboratorio. 잠 narrow 660 minutos, todas las einfachaciones insuílencias similares para llegar a la misma manera de cerrar. de empezar cont beast 860 minutios, de la universidad cânta le regalo. Tras una das con~~~ Nueva 600 minutos, Gracias.